Creo yo que si nosotros no tenemos una oración, no sé si podría decir diaria, por aquel que necesita ser alcanzado, va a costar mucho que emprendamos evangelismo sin hachaques. Sin sufrimiento, sin problemas, sin obstáculos. No se trata solo de tirar las semillas, sino que hay que preparar la tierra, hay que ver si la tierra es buena, hay que probar, hay que fertilizar, hay muchas cosas. Segunda Timoteo 4.1, y si alguien nos puede hacer, pues, espere, tal vez mi idea se lee. ¿Del 1 al 8? Del 1 al 8, sí. Segunda Timoteo 4.1 al 8. Predica la palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargúe, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú seas sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Excelente. Quiero volver a leer el 5 y preguntarles qué es lo que les resalta a ustedes, cuál creen que es la enseñanza, no solo de Pablo a Timoteo, sino que de las Escrituras para nosotros al día de hoy. ¿Verdad? Dice, pero tú seas sobrio en todo, soporta aflicciones, las aflicciones, y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No sé, no sé qué les resalta, para mí es una carta, si yo pudiera estar bajo el liderazgo de Pablo, por ejemplo, y Pablo está en las últimas, y creo yo que si estoy pastoreando una comunidad, o si estás pastoreando un grupo, un discipulado, creo yo que lo podemos tomar bastante como consejos para ese pastoreado, ¿verdad? Pero no sé qué les resalta de cada una de ellas, para ustedes, ¿qué es hacer obra evangelista? ¿Qué es cumplir el ministerio? Sí, la verdad es que algo importante del mensaje que Jesús dejó es que su propagación depende de nuestra obra evangelista, es decir, de nuestro trabajo de anunciar una buena noticia. Y creo que cuando Pablo le escribe aquí a Timoteo, me encanta, siento también como que tu papá enseña bastante esto, ser sobrios, y por sobriad nos referimos como equilibrados, mesurados, constantes, soportar aflicciones, y hacer tu trabajo, hacer tu trabajo evangelista, hacer tu trabajo, compartir las buenas nuevas cumpliendo nuestro ministerio. Y es un llamado, creo yo, que no es solo para Timoteo, sino para todos nosotros, pero sinceramente es un trabajo difícil, es un trabajo bien difícil, porque, y dependiendo cómo es cada uno, yo creo que tengo bien claro en mi mente algunos evangelistas. En cuanto a mí, por ejemplo, yo me considero que soy más maestra de la palabra. Entonces cuando oigo obra evangelista, mira, son palabras que cuando las leo Dios me incomodan muchísimo, me incomodan muchísimo, es como un blazer que no fuera de mi talla, y que sé que tengo que vestir. Entonces cuando veo esto, me resalta mi incomodidad, me resalta mi comodidad. Tú decís que me resalta el, ay Dios mío, vamos a hablar de algo, que cuando yo escucho el tema de evangelismo, misión es algo de a mí, si quiere hacer la loca, quiere esconder, si quiere irse hasta atrás, no quiere, no quiere, por eso es necesario venir una y otra vez a este pasaje. Sí, creo yo que hay ministerios en las escrituras y hay don y hay un llamado que todos tenemos que hacer. Por ejemplo, veo el ministerio profético, aunque yo no me considero ministro o profeta, sé que hay un don profético en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que tienen, creo yo, que es ese ministerio, pero no cabemos ahí, pues, entonces, pero también tenemos esa responsabilidad, tal vez llamémoslo responsabilidad, un trabajo que todos tenemos. La verdad es que la palabrita obra de evangelista, la obra es trabajo, es literalmente un trabajo, es casi, casi un empleo, para que tengamos nosotros más claridad de qué se refiere la Biblia con eso, es una responsabilidad que tenemos y por eso dice cumplir. A mí me llama la atención cumplir, o sea, es algo que se te encomendó y hay que cumplirlo, no es, ay, pues hoy no tengo ganas. ¿Cuándo se me dé? Ajá, sino hay que cumplirlo, o sea, la tenemos ahí la responsabilidad. O sea, me llama la atención mucho que, me resalta mucho que tiene aflicciones, o sea, es parte de, es como, no podemos sorprendernos si empezamos a tener aflicciones o si es difícil hacer obra de evangelista, no podemos sorprendernos de que sea difícil, no podemos sorprendernos de que sea cansado, no podemos sorprendernos de que tenga aflicciones. Entonces, yo también estoy, pues yo no, yo de verdad no creo tener el llamado de evangelista, pero sí me toca ser evangelismo, como a todos los cristianos. Me salta la idea de que es una responsabilidad, para algunos es su responsabilidad a la que Dios los llamó y para todos, en algún punto, tenemos la responsabilidad de evangelizar, de compartir. Sí, y ahorita quiero entrar a cómo se mira esa responsabilidad o cómo lo podemos aplicar en nuestra vida. Creo yo que los tres tenemos empleados a nuestro cargo, y algo mencionaste tú, que no es como se me da la gana. Creo yo que los tres batallaríamos si un empleado viene y dice, ah, es que hoy no me dio la gana de trabajar. Hoy no me nació. Pero muchas veces llevamos esa conducta delante del Señor y decir, es que el Señor, estoy esperando a que me nazca, ¿verdad? Y creo yo que tenemos que asumir esta responsabilidad de reino en nuestra vida. Pero antes de ir, y quiero que leamos cómo Jesús llamó a Leví, sí quiero hacer énfasis en esas tres cosas que me resaltan. A ver, y dice, cumple tu ministerio. Creo yo que un ministro fuerte, un ministerio fuerte, otra vez no voy a hablar de ministerio, pero sí de mi persona. Creo yo que si yo deseo tener o deseo ser un ministro fuerte, creo que acá hay tres áreas bien importantes. Sé sobre todo, dominio propio, ¿verdad? Creo yo que muchos de los escándalos que nosotros vivimos dentro de iglesias no es por falta de gracia, ¿verdad? Porque todos nosotros sabemos que la gracia cubre multitud de faltas. Pero sí es cuando un ministro no tiene dominio propio en alguna área, es ahí donde sale un escándalo. Entonces creo que Pablo está diciendo, sé sobre todo. No, ten dominio propio en todo y vas a tener un ministerio fuerte. Soporta aflicciones. No solo tu ejemplo de atravesar dolor. Creo yo que un buen ministerio, un ministerio, si lo puedo llamar saludable, es aquel que te enseña a atravesar dolor. No te enseña a evitar dolor, ¿verdad? Ese ideal de ahora que estás en Cristo Jesús, no van a haber dolores en tu vida. No sé quién se lo inventó, pero no es nada bíblico, ¿verdad? Y mucho de nuestro trabajo como pastores en el liderazgo que tenemos es acompañar a estas ovejitas mientras atraviesan dolor. Y obviamente un ministerio fuerte es aquel que sigue compartiendo el mensaje de salvación. Cristo Jesús vino a salvarnos, vino a rescatarnos de la maldición del pecado. Su gracia cubrió nuestros pecados. Por él llegamos al Padre. Es el único camino. Entonces me parece increíble. Este es versículo, el 5. Y por ahí nos podemos ir. Pero si nos llama a hacer obra evangelista o de evangelista, veamos, aprendamos del mejor, ¿verdad? Entonces vámonos a Jesús, Marcos 2, 13. ¿Me ayudas a leerlo, Mais? Sí. Dice así. Después volvió a salir al mar. Y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y levantando, se le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa de la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Buenísimo. Hermoso. Hay tres cosas que vamos a resaltar acá y que podamos ir aportando como ustedes sientan cómo. Pero a lo mejor tú puedes ver otros puntos. Dios te habla a ti de una forma directa, pero esto solo es para ser prácticos en la enseñanza. Creo yo que, si estás anotando, podemos resaltar tres cosas. Debemos de recuperar nuestra oración de evangelista, tenemos que recuperar nuestras comidas de evangelista y tenemos que recuperar nuestro mensaje de evangelista. El primero, oración. Una vez mi papá dijo, creo que tiene una enseñanza linda acerca de esto, y dice, si nosotros cambiamos nuestra oración, cambiamos el resultado de nuestro ministerio. Y hace poco vino una persona a presentar uno de los mayores movimientos evangelistas que hay ahorita en Guatemala y en muchos otros países, y lo único en lo que ellos se enfocan es, ora, toma cinco minutos para orar por cinco personas. Y creo yo que si nosotros no tenemos una oración, no sé si podría decir diaria, por aquel que necesita ser alcanzado, va a costar mucho que emprendamos evangelismo sin achaques. Sin sufrimiento, sin problemas, sin obstáculos. Sí, creo que la oración es lo que tiene que ir adelante, en realidad, preparando. Es como, no sé, tal vez alguien de quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, sepa mucho de agricultura, pero creo que en el mundo moderno la gran mayoría de nosotros no sabemos mucho o casi nada de agricultura. Pero no se trata solo de tirar las semillas, sino que hay que preparar la tierra, hay que ver si la tierra es buena, hay que probar, hay que fertilizar, muchas cosas. Para cuando por fin llega la semilla ya hubo un trabajo previo. Creo que la oración es eso, creo que la oración es ese trabajo previo, suavizar la tierra, nutrir la tierra, batallas espirituales que no sabemos, tal vez la condición del todo de la persona por la que estamos intercediendo. Y creo que la oración es eso, es preparar la tierra para cuando por fin llegue la semilla. Es vital orar por las personas y creo que muchas veces lo dejamos de lado. Sí. Jesús mismo oraba todo el tiempo para hacer su obra evangelista. Entonces, al orar, creo yo, para hacer evangelismo, y creo que el evangelismo no es solo hacer masivas, campañas, reuniones, es bien cotidiano. Entonces, es necesario orar, creo yo, por las personas con quienes interactuamos para que Él nos aclare el ambiente espiritual. Nuestra lucha y nuestro trabajo y nuestra obra no es con carne y sangre, no es con la persona que tenemos enfrente, sino con su necesidad, con lo que atrás le está oprimiendo. Tal vez conversamos todos los días con una persona en el trabajo que tiene depresión, que tiene angustia, y orar por esta persona prepara el ambiente, trae libertad, trae confianza, nos da de nuevo, nos da habilidad para saber por dónde hablar, nos da autoridad, nos da conciencia de saber qué predicar, y respecto a recuperar la oración evangelista y uniéndolo a lo de Jesús y su llamamiento de Levi, no sabemos si Jesús estuvo orando toda la noche anterior, ayunando, porque Jesús ayunaba, oraba y vigilaba. No sabemos si Él estuvo, Padre, mañana que yo le diga a Levi, sígueme, que Él esté atento, que Él me siga, que no me diga no. ¿Cuánto oró Jesús por Levi para que esta historia sucediera? Pues esto no está escrito en el relato, pero seguramente sucedió, es el Espíritu Santo el que convence. Y quiero agarrar lo que ustedes están diciendo para ir concluyendo, y tal vez solo mencionar el tercer punto, pero es ese, el mensaje, tu mensaje. Hay un versículo bien bonito en Éxodo, y lo voy a intentar usar el mismo principio que se está cumpliendo, aunque es contexto diferente, pero es el mismo principio que se está cumpliendo. En Éxodo 13 le está dando instrucciones al pueblo de Israel, le está dando instrucciones al pueblo de Israel, le está hablando específicamente de las primicias. Cuando nace un ternero de la vaca, entonces ese primero es entregado al Señor. Entonces un papá tenía que llegar con ese animalito y sacrificarlo, pues. Entonces dice, cuando tu hijo te pregunte lo que estás haciendo, y es, solo imagínate un niño viendo a su papá matar un animalito, o sea, y los bebés son los más tiernos. Tú le vas a decir, pues un día éramos esclavos y el Señor nos libró de esto. Y muchas veces es, ¿por qué hacemos grupo? ¿Por qué hacemos este discipulado general? ¿Por qué estamos empujando la visión de casa de Dios? ¿Por qué estamos comprometiendo nuestras noches dos, tres, cuatro, cinco noches entre la semana? Por una sola razón, porque un día éramos pecadores. Jesús nos dio de su sangre, de su amor, nos cubrió, y ahora tenemos acceso a nuestro Padre que está en los cielos. Por eso hacemos lo que hacemos. Y entonces, tal vez, esa es una de las mejores conversaciones que puedes tener en esa comida. Mira, quiero contarte que un día Jesús hizo esto por mí, y estoy seguro que Jesús puede hacer esto por ti. ¿Estás dispuesto a seguirlo? Y se nos olvida ese discurso, se nos olvida ese mensaje. Eso es compartir el Evangelio. Porque, y creo yo que al final es eso, recordarle a las personas que compartan lo que Jesús hizo en cada uno de ellos. Al final, todos necesitamos de Cristo. Y no puedo cometer el error de darle un contexto que no es el contexto real. Bueno, terminamos orando, creyendo que el Señor va a añadir a la iglesia a todos los que han de ser salvos. Si nos estás viendo de otra iglesia, que Dios añada a tu congregación a todos los que han de ser salvos. La comunidad del pacto antiguo es Israel. La comunidad del nuevo pacto es la iglesia. La iglesia nació en el corazón de Dios y crece cuando compartimos el Evangelio. Las buenas nuevas, Cristo vino por nosotros y nos dio acceso al Padre. Oramos. Padre, muchísimas gracias por este tiempo. Yo te pido que nos empujes, nos incomodes a hacer obra de evangelista. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.